Nosotros habíamos empezado a plantear, querido Bomba, querido Mete, la semana pasada, un poco acercarnos a la historia que ha sido, digamos, la primogénita en adueñarnos del pensamiento que ha sido de Estados Unidos, ¿verdad? Y la semana pasada planteamos la construcción que se hizo a través de la historia, a través del trabajo inicialmente y como pequeños elementos nada más de cómo esa relación se daba a través de las políticas expansionistas o imperialistas y colonizadoras, claro está, de Estados Unidos a América Latina. Eso había sido como una especie de bandeja de entrada sobre lo que significa la historia de Estados Unidos, por lo menos lo que ha sido todo el siglo XIX y principio de este siglo XX. Y sin dejar de lado, el, podríamos decir, la rimadera de hoy era un poco relatar, solamente relatar una especie de eslogan que tiene la clase obrera, pero que a veces ha sido omitido de la esterilización, por lo menos en todos los planteos que se hace del primero de mayo, que contundentemente el tema de hoy son los mártires de Checado, ¿verdad? Mártires de Checado venía a ser un poco el... contar un que sea o presentarlo, si se puede llamar así. Claro, porque este tema a veces cuando, por ejemplo, si uno rastrea rápidamente las introducciones que se hicieron, sobre todo los discursos que hubieron en el primero de mayo, hace poquito tiempo estamos hablando, como que este tema queda como presentado y no hay mayor presencia o relato sobre lo que es el primero de mayo, por lo menos en la historia del mundo del trabajo. Y nos pasa a veces que, por ejemplo, hablamos recién de a dos voces, nos pasa a veces que también tenemos poca presentación mediática sobre el primero de mayo. Y como el tema viene a cuenta sobre lo que empezamos la semana pasada y que metemos la pila hoy, quisiera contarles, querido Bomba, a través de esa dulce voz y querido Mete, que el movimiento del primero de mayo tiene como algunos antecedentes importantes en la historia, porque deberíamos primero rastrearlo un poquito antes de fines del siglo XIX y principios del XX, que sustancialmente es 1887 cuando se dan, digamos, los linchamientos a los trabajadores, a los ocho trabajadores en Chicago y previo enjuiciamiento, ¿no?, para finalmente caer en la horca, como se hace con los trabajadores, por lo menos, no solamente en Estados Unidos, sino en grandes aristas de este mundo occidental. Y ese surgimiento, digamos, del movimiento obrero forjado centralmente se dio a través de la reducción de la hora de trabajo. Si algo que ha pasado durante el siglo XIX y el siglo XX en Latinoamérica y en el mundo, y en Estados Unidos en particular, es que las jornadas de trabajo son muy extensas. Pensemos, y vamos a poner en números certeros, entre 14 a 18 horas de día cotidiano de trabajo humano, ¿verdad?, horas de trabajo que se han hecho bastante extensas, y por lo tanto ha generado acercamientos de poder sentirse en una tendencia de organizarse como clase de vera en pensar por qué tantas horas de trabajo, para quiénes son la extracción de esas ganancias de esas horas de trabajo. Y con ese planteo sustancial de decir por qué estamos trabajando tantas horas, ¿qué nos están haciendo para que aceptemos tantas horas de trabajo? Y eso, por ejemplo, ya en 1803 y en 1806 se empezó a plantear eso. La clase trabajadora, por ejemplo, en Estados Unidos, las primeras huelgas se dan a través de los carpinteros. Los carpinteros son los que primero se organizan en pedir la reducción de horas de trabajo. De tal manera que en este 1803 y 1806, respectivamente, los carpinteros en Boston centralmente generan la primera huelga general pidiendo 10 horas de trabajo. Fíjate, fíjémonos ahí. ¿10 horas? 10 horas de trabajo. Claro, está que no hay suerte de aceptación. Y en Boston, decíamos, es el primer lugar donde por lo menos se empieza a plantear. Y después en Nueva York y Fidelcia son los otros dos lugares donde existen dos intentos fallidos también, pero ya más avanzado del siglo, que es en 1832, hay también un permanente cimiento de plantear la reducción de horas también a 11 horas de trabajo. Es decir, ahí nos encontramos en otro escenario que nos plantea empezar a achicar las distancias que se generan con las extensiones de trabajo. Y eso generó, por ejemplo, los primeros agrupamientos, los primeros congresos, por ejemplo, obreros, que en 1845, por ejemplo, dijémonos ahí en Francia, en 1848, hasta el momento en las comunas de París, donde estaban las primeras experiencias socialistas, acá se generaba en Estados Unidos el primer congreso obrero que en sus primeras reivindicaciones presentaba la reducción de horas de trabajo. Es decir, 1845 genera el primer congreso de trabajadores que anuncia la reducción de horas de trabajo y al mismo tiempo aumentar la agitación en las filas de la clase obrera para poder, por lo menos, pensar en concesiones que no sean entregadas a la patronal. Y eso genera también un movimiento interesante en la clase obrera que durante el siglo XX, y en la actualidad lo vamos a encontrar, que en ese congreso obrero de 1845, que lo conducían centralmente los carpinteros, nos encontramos que va a haber una fuerte línea que va a acercarse a las concesiones y a dialogar con el Estado y lo patronal, que hoy en la actualidad es la AFL, la AFL, que es la especie de CGT en Estados Unidos, que es la que más ha acercado al Partido Republicano y en las cuales ha bancado más las expansiones imperialistas de Estados Unidos en coalición con el Partido Republicano. Digamos que nace en este espacio donde centralmente en Estados Unidos se llaman los caballeros, son los caballeros del trabajo, que son los tipos que organizaron logias mazónicas de reunión donde lo que hacían, sustancialmente primero presentar la identidad obrera y después, lamentablemente, fueron un poco acercándose a la patronal y generando una especie de aristocracia obrera. Es decir, se dividieron de los trabajadores, rompieron con las bases de los trabajadores y se acercaron un poco a negociar como un sindicato más empresarial y como sindicatos obreros. Qué bien me voy a sentir cuando pase frente a una carpintería. Pero sí. Me voy a parar de frente y voy a decir acá, bomba. Sí, sí. Sí. Ahí tenemos la primera experiencia, ¿verdad? Wow. Y fijémonos, esa carpintería en Argentina, por ejemplo, los primeros sindicatos son de los gráficos, son las imprentas, por ejemplo. Y sustancialmente, solamente con una especie de paréntesis, la primera huelga de los obreros que se genera, la primera huelga docente, por ejemplo, en Argentina, se da en San Luis. Mira lo paradójico. Una de las provincias más conservadoras tiene la primera huelga docente en Argentina. Le realizan los exiliados de la comuna de París. Fíjense, tanta paréntesis no hay porque tiene vinculación. Se exilian por la sustancial represión del estado de orden que se genera en Francia. Y dentro de esa inmigración, algunos van a parar a Estados Unidos, generando también los primeros congresos socialistas y anarquistas. Y paradójicamente, se relata en el libro de Horacio Tarkus, que se llama Marce en Argentina, algunos van a parar a Argentina, escapando también de la represión de Buenos Aires a través de dos leyes, que son la ley de residencia y la ley de seguridad nacional. Y se exilan sustancialmente en San Luis, donde en 1887 se genera la primera huelga docente en San Luis, que paradójicamente son los exiliados de la comuna de París, que en sus desprendimientos, algunos fueron parados de Estados Unidos, que van a pertenecer a las primeras filas del anarquismo en Norteamérica. Entonces hay algunos puntos de contacto que tienen que ver con esta rápida, quizás, reseña, y capaz que no abundante, en algo de demostración que, por ejemplo, para tener una alentación más cercana a los tiempos, la reducción general de las horas de trabajo en 30 años en Estados Unidos y más cercana en la Argentina, se logró sustancialmente con 3 horas de baja, nada más. Es decir, se consiguió una reducción que tuviera los obreros pidiendo al Estado, claro está, en vez de trabajar 18 horas, en varios lugares llegarla a 10 o a 12 horas. Es decir, la lucha por las 8 horas de trabajo en el siglo XIX estuvimos muy lejos, y en el siglo XX quizás las concesiones van a ser un poco más cercanas. En Latinoamérica, por ejemplo, no han sido muy amigos de generar condiciones de trabajo para los campesinos o los indígenas, ¿verdad? Pero para los habitantes de las ciudades urbanas, y en Estados Unidos también en particular, las luchas han sido descomunales. Y, por ejemplo, los mártires de Chicago quizás son la síntesis de esa lucha, son, digamos, la identidad más clara de pensar que se puede reflejar permanentemente la protesta o la organización de la clase obrera a través de tomar conciencia de las experiencias de maltrato y hostigación que se genera frente al capital. Y eso es muy interesante plantearlo, porque los mártires de Chicago, en alguna medida, al ser, digamos, la síntesis de todo ese movimiento que empezó a principios del siglo XIX, en 1803, como decíamos hace un ratito, declaran, por ejemplo, la sentencia que da el Estado por la permanente huelga en Chicago, declaran, por ejemplo, Adolfo Fischer, declara que él, en esa declaración o alegato final, antes de pasar a la horca, como se hizo con las mártires de Chicago, declara que no ha cometido ningún crimen frente a la humanidad, sino que lo que ha tratado de hacer frente con todos los militantes del movimiento obrero, y en particular con el anarquismo, ha sido tratar de acercarse y objetar la fuerte represión, la fuerte desigualdad, la no libertad y la no fraternidad que existe en Estados Unidos. Y eso se podría tranquilamente articular para cualquier espacio donde exista mundo de trabajo. Y esa correlativa, por ejemplo, ardiente que se genera con las pasiones de libertad, con la libertad humana, ha sido tan alto en la historia de la humanidad y en la vida misma del mundo occidental, que, por ejemplo, a veces uno cuando rastrea como el poder de la burguesía, no solamente la de Chicago, sino la burguesía norteamericana, sentencia ahorcando hombres, sentencia generando el suicidio de los obreros, sentencia generando un maltrato, es decir, sentencia con distintas cosas que los martes de Chicago reflejan un poco eso el primero de mayo, ¿verdad? Es decir, el sacrificio del pueblo trabajador frente a las manifestaciones de duelo, que puede significar la muerte de socialistas, de anarquistas, como fue el primero de mayo, genera uno de los crímenes sociales más fuertes que tiene el discurso, por lo menos historiográfico, que podemos empezar a relatar, aunque sea brevemente, en estos recortes que hacemos cada lunes a hora, arrancando desde los lunes, y planteando que es muy interesante relacionarnos o acercarnos a tomar la naturaleza que los de Estados Unidos en su presentación imperial han ocultado o han unnubilado o han cerrado los ojos con fuertes ataúdes, ¿verdad?, que han copado tanto las comunidades originarias con la avanzada de la frontera que se hizo, que contamos la semana pasada, y claro está, y finalmente, con los cadáveres de la clase obrera perfectamente invisibilizados por las ceremonias, ¿no?, parlamentarias, tanto desde el sistema republicano que ha optado por la vía, por el partido republicano, como por el partido demócrata en la actualidad. Profe Vélez, tomes un vaso de agua, respire. Ya lo tenemos. Y lo tiró muy cerquita el primero de mayo, ¿eh? Ahí nomás. Ahí nomás, ¿eh? Ahí nomás. El próximo lunes, ¿no?, por acá, más o menos a esta hora, ¿profe? Pero sí, señores. Bueno, seguramente nos vamos a ver antes, así que eso va a ser bueno. Y eso ya estaba coordinado. ¡Oh, qué alegría!